Hola gente, soy yo FGP y mi... o sea... No sé por qué me gusta mucho combinar esta remera, digamos, violeta del Fortnite Fortnite in the mix Si no saben, hago directos de Fortnite todas las semanas en mi canal Y esta gorra, no sé, esta gorra de Mario Por si no saben, hago directos de Mario todos los fines de semana en Fotolog Pero bueno, no sé, me gusta mucho la combinación del verde con violeta Capaz que no combina, no sé mucho de combinar colores Sinceramente, aunque me gusta mucho el azul Vieron, tengo todo azul Las luces, bueno, en este momento están rojas y azules Pero azul, 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 bueno No, pero como que siempre me gustó combinar el azul, bueno Tanto, vas a hacer una introducción sobre colores Pero bueno, básicamente me gusta mucho esta combinación Y si la ven en más de un video, digamos, seguidos No es porque lo estoy grabando todo seguido de una Sino porque simplemente me gusta Sí, 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 sí Hoy, hoy les voy a mostrar o les voy a contar algo muy importante Algo que deberían saber todos, digamos, que se debería dar en las escuelas Que se debería dar en los institutos, en todos lados Que es como usar un preservativo En realidad, bueno gente, este es otro video de Lifehacks Bienvenidos a Lifehacks 5, vamos al video La cosa fue así, como muchos saben, mis suscriptores cuando hago los videos de Lifehacks Me mandan un montón de Lifehacks Por Instagram, me escriben un montón de mensajes diciendo Bueno, reaccionaste Lifehacks, mirate este, es muy gracioso este Y la verdad que a mí me sirve un montón Porque conozco un montón de páginas nuevas que me sirven, digamos Para, bueno, para hacer más videos Ahora esta vez pasó algo que no había pasado las otras veces Y es que muchos tenían un factor en común Y ese factor en común Era un preservativo Sí, como yo le digo un preservativo, un profiláctico Un condón, como quieran llamarlo ustedes Pero bueno, acá en Argentina le decimos preservativos Y no, no le voy a decir la manera Eh, si le forro, te dicen ferro Porque vos no vas a la farmacia y decís Hola, sí, disculpa, ¿me tenés forro? No, no decís así Así que un poquito de respeto, un poquito de vocabulario Un poquito de parla, de habla Hablen bien Y bueno, vamos a ver estos Lifehacks 5 Lifehacks o 6 o 1000 o 4 Sobre preservativos Obviamente me pongo mis auriculares Porque amo la música que ponen estos Lifehacks Sin la música No serían Lifehacks Es como que les falta algo Como, ah, sí, aprendí mucho Pero, ¿y la música? Esto no va a mi página de Lifehacks Si yo tuviera una página de Lifehacks Y vos me mandaste un video sin música No, no quedás Por más que sea un Lifehack útil Que no son muy vistos Eh, no No quedás Ahora vamos con este que dice Condom Hacks Este, está bien Y la miniatura dice 1 a 2 horas A ver Ajá Bien Bien Para ver Pausa, pausa, pausa Acá está porque ya partimos de la base De que es más fácil tener Un preservativo en la cartera A tener una gomita Una pulsera Yo, por ejemplo, miren En el caso mío, ¿no? Tengo justamente una gomita para el pelo De pulsera Porque una vez, no sé No sé si quedó en mi casa Y dije, bueno, me la pongo acá O cualquier cosa Si necesitas alguna vez Te doy Me acuerdo que varios amigos me han dicho Uh, necesito una colita para el pelo Y listo No, no Necesito una gomita para el pelo No, 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 para, para Me imagino la situación Necesito una gomita para el pelo Para, para, para Sacar la billetera Un preservativo Para, no Vos escuchame, vos escuchame La tijerita de tiki, tiki Mirá, te sirve Y el amigo Ok Ahora acá viene el del agua Vinagre y agua Ponemos ahí una, dos horas Ah, por ahí se te tapa Puede ser Ahora acá con una Coca-Cola Le ponemos lo de siempre Oh Ah, pero para qué ¿De qué te sirves? Mentira No te puede quedar así O sea, recién la puse eso Como que cayó Flotando No puede quedar así Ay, no, eso es muy asqueroso What the fuck No, para Me encantó Me encantó la situación De Estoy en coma Acá sí pasó que un amigo Le dijo Sí, toma, toma, toma Y el tipo ya lo tenía en la mano Y la chica Gracias Bueno, a ver El último puede ser útil Porque justamente Venden esos pads Que vienen con esa bolita Para mí Yo los he usado No me gustan Siempre los giro Y uso el normal Porque es como que Te deja la mano todo Pero a ver Bien de los otros Sí, bueno El de vinagre No sé si era para destapar La cañería O para limpiarla Siempre para limpiarla Una, dos horas Va a esperar que se limpie sola Pasarle una esponjita normal Y los otros, bueno Me dieron un poquito de Cringe Pero puede ser Puede ser Vamos al segundo El segundo que ya La miniatura es la misma Que la anterior Espero que no sea todo El mismo video Vamos a ver Espero que no Sí, es el mismo video Claro, claro, claro Sí, estaba toda destapada La cosa Y bueno O sea, estaba como andando mal Y lo limpió con eso Me encantó Me encantó eso de robar contenido No es que, bueno Te robamos un hack Te robamos todos El video entero Con música y todo A ver este Este creo Que es uno de los que estaba En el video anterior Pero no estoy seguro Así que vamos a ver Si son todos iguales Espero que no Porque no tengo video para hacer Tengo que pensar un video más ¿Qué es eso? Voy a pensar otro video No, para La música es la misma Pero el video no Eh, es muy gustoso No, para Para, para, para Fíjate porque esta es la música De los life hacks Que tienen que ver con preservativos Si no, no puedes usar otra música Si es preservativos Es esta música De otra forma no Igual me gusta porque hay muchas cosas Que digamos No quedarían bien Con un preservativo transparente Que son los más comunes Hay que comprarlos Los de colores Porque con esa Como que bueno Se disimula más Lo que estás haciendo Tipo Si pasás la bolita esa Para el mouse En un preservativo transparente Ahí sí es como Esto no es un preservativo Ahora si pasás Uno que sea de colores Como más alegre Más divertido ¿Qué estoy diciendo? Ah, mira Este lo congela No No Un hielo Está bueno Está bueno Útil ¿Comor? Ah, bien Por si te hace mal Ah, esto no tiene que ver con preservativos No dije nada Útil, útil No tiene que ver con preservativos Dislike Y no vas a mi página de life hacks Pero útil Vamos a hacer un par más Acá tengo uno que encontré en Google Esto no lo encontré en Instagram Ni me lo pasaron Que dice Cool bottle trick hack Y en la miniatura no se ve nada Que tenga que ver con un preservativo Pero lo vi en un comentario Que dice Básicamente dice Desperdiciaste un condón Electricidad Glue sticks Que creo que son los palitos De la pistola caliente, ¿no? Y tiempo Porque no pudiste terminar Una pequeña botella Salseo life hack Yo en esta no me meto En esta No me meto A ver, a ver, a ver este life hack Acá está el condón Bien Acá tenemos arrancado con el preservativo Lo ponemos para abajo Bien Con la puntita para abajo Ah, ahí le ponemos el pegamento Ah, este es para tapar la botella Como el que vimos antes Como el que habíamos visto de la coca Bueno, si ya te lo muestran Con dos botellas distintas Es porque creo que funciona Ve, pero lo tapas eso No puede ser que cuando lo tires No puede ser Me da mucha atención En serio Ahí termina, eso está Ese era todo el hack Espero que les haya servido No hay más que eso Claro, estos fueron por el camino más fácil Dijeron, no vamos a meter 5 Por si uno o dos son medio malos Metimos uno solo Si no te gusta este hack Te podés ir Nosotros no Necesitamos seguidores A ver cuántos seguidores tiene esta página 272 mil Necesitan seguidores ¿Hacemos lo que queremos? ¿Un life hack por video? Ah, pará, pará, pará Este dice 100% original content ¿Estos crean? Ah, este es crafty Este es crafty No puedo creer Estos tipos le roban contenido de todos lados La que yo sigo Que al final revivió Que era my best life hack Tiene creo que 1,7 millones Este tiene 200 mil ¿Qué justo que es el mundo? Este tiene una miniatura horrible O sea, es muy feo Hasta el colgate que usaron es feo Pero bueno Parece que No sé No sé qué Vamos a ver Tiene un preservativo Es lo único que buscaba La música Pam, pam, pam Pam Bueno, esto no tiene que ver con preservativos Pará, pará Que está muy saturado esto Pará, está muy saturada esta música Pará Acá tenemos el preservativo Colgate Este colgate es mejor ¿Por qué no usaron para la... Ah, no, no hay mismo colgate What the fuck ¿Qué es esto? Si no hay pastilla de dientes Es un preservativo ¿Y ahora qué? ¿Eso es todo? Es un desperdicio eso, hermano ¿Qué? Wow, wow Wow, wow No quería ver eso ¿Qué? Pará, 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 pará Esto pará, pará Esto no eran life hacks de preservativos Eran life hacks claramente de pastilla de dientes Pero eran muy raros todos El primero está bien Limpiar fibrón con pastilla de dientes Está bueno, útil Pero el otro que gastabas un pote entero Que son carísimos Para hacer una cosita anti-estrés El otro que... El televisor Bueno, y acá vamos al último Sí, sí, sí Ya, bueno En realidad vimos seis life hacks Bien, bien, bien Bien Este es el último Este me encanta porque ya te está diciendo En la miniatura This has gone too far Esto se ha ido demasiado lejos Es como que, gente, sí Admitimos que se nos fue la mano Son una porquería nuestros life hacks Ya viste 20 life hacks de pastilla de dientes Con preservativo Bueno, esto es uno más Es uno más Recopilamos los más tontos Los más raros Los más inútiles Perdón La página te está diciendo Perdón Perdóname Te pido disculpas Por existir Por ser Por formar parte de esta red social Llamada Instagram Y hacer life hacks inútiles Así que nada Vamos Le doy un punto a esta Digamos un punto positivo Otra vez me acuerdo Que iba a puntuar los life hacks Eso no ha pasado Le doy un, digamos Punto positivo a este Porque se toma la molestia De hacer un mea culpa De decir Perdón Les pido disculpas What the fuck ¿Qué? No que Las nutelas magnéticas ¿Qué? No sé que tan bueno sería eso Acá tenemos el context Condom In the mix Cambie la música Me ha toque usar una música exclusiva para esto La abrimos totalmente Abrimos totalmente el condom La pastilla de dientes Decime que no van a hacer un cosa antiestrés de nuevo Porque me puedo ya enojar mucho Sí, es una cosa antiestrés Me encanta porque ahí terminó el life hack O sea, el life hack fue Un pedacito del de Nutella Que no era un hack No te enseñaba nada No te enseñó a hacer nada Y en del preservativo Y yo digo No era, digamos No hubiera sido mejor Hacer solo el del preservativo Tipo, mostrar solo eso Si estaba en la miniatura Porque no mostraron nada más Después estuvieron entregados Mostrando, mira como funciona Ahora hay algo que yo quiero hacer Que es lo siguiente Mercadolibre.com.ar Vamos de acá Vamos a poner pasta de dientes ¿Sabes cuánto es una pasta de dientes? En Mercadolibre No sé si la venden 90 pesos Voy acá 300 pesos 150 Vamos a poner pasta de dientes Colgate 29 pesos Bueno, esta sale 29 pesos Aunque esta es la chiquita me parece 115 pesos 140 Vamos a hacer un cálculo de 100 pesos Una pasta de dientes colgate Vamos a poner cuánto salen unos Preservativos En la caja de preservativos Puede estar 60 pesos Puede estar Acá está 800 pesos Porque es el pack de muchos Acá 67 pesos Los anatómicos Tres unidades 67 pesos Calculamos unos 20 25 pesos cada uno Entonces ya tenemos 125 pesos Solo de materiales Digamos Ahora vamos a ver cuánto usar una bola Anti-estrés 150 pesos Y esto digamos Está hecho para eso O sea Que no es tan horroroso Como usar un preservativo Anti-estrés Nah, bueno Yo en mi caso En mi caso Compraría una bola anti-estrés Está bien que bueno Es cierto Que la bola anti-estrés La tienes que ir a comprar El preservativo Por ahí lo tenés en tu casa O en la farmacia de tu esquina Pasta de dientes Seguro ahí en tu casa Y bueno Son materiales que es verdad Tenés en tu casa Ahora digo yo No te da más estrés Preparar todo eso Que tipo No sé Pero bueno gente Hasta acá Hasta acá los hacks Hasta acá los life hacks Life hacks Entre comillas Porque como sabemos Life hacks Últimamente no tienen nada Ya lo tomo como que es algo más Como que ya estamos más allá de eso Ya no vamos a juzgar Si son útiles o no Me parece que eso ya para el próximo video No podemos No podemos Ya no nos podemos poner a pensar En eso Es como que quedar en el pasado Pero bueno gente Hasta acá el video de hoy Listo No tengo nada más para decir Síganme pasando life hacks Por Instagram Mis redes sociales van a estar apareciendo por aquí Todos los life hacks Que ustedes me pasan Los veo La mayoría de los hago capturas Después los veo en un video Así que nada Como siempre les digo gente Si les gustó este video No se olviden de dejar su hermoso like Suscribirse si no están suscritos Y activar la campanita por favor Gente como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que te hagan buenas tardes Días y noches Si no te gusta este hack Te puedes ir Te puedes ir Y d 할� Razza